La lista de vilezas que empleaban Bilardo y compañía no tienen igual. Desde lanzar arena a los ojos del portero en los saques de esquina, a sugerir infidelidades. Hasta la utilización de alfileres o clavos fue objeto de guiño en una campaña publicitaria. En esa época jugaba en primera y hacía la residencia. Con las dos cosas no podía, por eso la mezclé. Entraba a la cancha para hacer el test de la diabetes y cuando uno se distraía... ¡Timba! Lo pinchaba. ¡Timba! Ahí está, mirá, mirá. ¿Ves? Que lo pinchaba. El portero de 23 años, Poletti, tuvo este feo gesto con Prati, derribado por Aguirre. Poletti, usted le pateó la cabeza a un jugador que estaba en el suelo, ¿sí o no? Sí, es decir, tanto como la cabeza no, pero le pateé la espalda.